Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy el periodista Alex Espinal. Les saludo desde Tegucigán, para la capital de Honduras. Les invito para que este día, igual de lunes a viernes, a las 8 de la noche, nos acompañen en nuestro noticiero estelar, Sinfonoticias. Recuerde, Sinfonoticias a través de El Reportero TVHN en nuestro canal en YouTube. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal. Colabore con nuestras transmisiones. Son producciones periodísticas que las generamos de forma gratuita para usted y nos conformamos con sus suscripciones y que active su campanita para nuevas transmisiones. Les invitamos en Sinfonoticias a las 8 de la noche. Hasta pronto.